El lunes 9 de enero termina la amnistía que se aplicó por el cambio de operador en la revisión técnica, lo que significa que las placas terminadas en 1, 2 o 3 tienen hasta ese día para cumplir con ese requerimiento y evitar multas por parte de la policía de tránsito. Entonces para recordarles que las revisiones técnicas que se vencieron en enero del 2022 tienen hasta el 9 de enero del 2023 para que realicen lo que es la inspección técnica vehicular, o sea a partir del 10 de enero las placas terminadas en 1, 2 y 3 se van a empezar a sancionar. Este era el panorama durante la mañana de este miércoles en la estación de Decra, ubicada en Palmares, aquí en Pérez Celedón. Miras que problema era antes cuando no estaba la revisión, yo me dedico a los taxis de transporte público y cada rato pegadas con unos carritos que lo mejor era no decir nada, habían muchos en muy malas condiciones. Llegaba esta gente, primero Riteve y ahora estos y con esa revisión hay una mejor calidad de vehículos en funcionamiento en la calle. Es muy importante el Riteve y tenerlo al día el carrito y cualquier daño uno se lo dice aquí, entonces uno va y lo repara y se evita muchas consecuencias con el camioncito. Y no, acostumbrándonos a la nueva empresa esta. ¿Qué tal y cómo le parece el trato y el trabajo? Bien, sí, sí, no me quejo. La verdad que es muy importante para andar bien el carro, pero hay mucho, no sé, como muchas travillas, cuestiones que complican más el asunto. ¿Cómo va a ser posible que usted venga y por dos graves que tenga, está bien venir a Respección, estamos completamente de acuerdo. Pero por dos graves que tenga, tenés que volver a hacer toda la revisión de nuevo. O sea, pienso que no, pienso que con dos o las graves que sea, usted lo que tiene que hacer es corregirlas, venir, pagar su Respección y punto. Por las graves que usted tiene, no tiene por qué venir a hacer una revisión completa de nuevo. Desde enero y hasta el próximo abril, se irán venciendo las amnistías. 9 de enero, placas terminadas 1, 2, 3. 9 de febrero, placas terminadas en 4, 5 o 6. El 9 de marzo, placas terminadas en 7, 8 o 9. Y el 9 de abril, placas terminadas en 0. Hacer la revisión del vehículo, lo que es llantas, presión del aire de las llantas, los niveles de aceite, los cinturones que estén funcionando correctamente. La infracción por circular sin la revisión técnica es de 61,470 colones. Monto al que se expondrán los vehículos terminados en 1, 2 o 3 a partir del próximo martes 10 de enero.